Seguimos conversando con Larisa González de Martínez. Ahora sí vamos a puntualizar en esas propuestas que tienen. Hemos hablado de los problemas sociales, de la situación actual, pero queremos conocer cuál es el plan de gobierno que es parte de las demandas de la población, conocer qué propone cada candidato, que ya todos sabemos los problemas y los sufrimos día a día, pero queremos también entender cómo se avanza en esa solución. Sí, básicamente cuando nosotros visitamos las comunidades, a mí no me gusta recalcarle a la gente sus problemas, porque la gente los vive todos los días, la gente los padece. Y muchas veces se lo digo a los candidatos, pero mira, no le podemos decir a la gente que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene esto, porque la gente sabe lo que tiene. Ahora, ¿cómo podemos nosotros atender eso? Fácil, por supuesto que no es fácil, pero primero pues recuperando los cuantiosos recursos que Venezuela tiene retenidos en el extranjero. Por supuesto que un gobierno electo con una buena plataforma va a tener que atender durante los primeros seis meses todos esos procesos, una gran gira, para que no solamente los recursos retenidos, sino todos aquellos otros recursos a los que se puedan acceder por distintos organismos multilaterales y enfocarlos básicamente en las mayores necesidades que tenemos. El tema de la electricidad, el tema de los servicios públicos en general, de los acueductos, el tema de la educación para nosotros es fundamental. Como venimos pues de todo el ambiente universitario, los dardos rector de una universidad, de dos prácticamente, porque también de una en los Estados Unidos, yo formo parte del consejo asesor de una de estas universidades y estamos convencidos de que solamente a través de la educación nosotros podemos transformar nuestro país. Como te decía en el bloque anterior, nosotros desde la Fundación del Niño en su momento atendíamos muchísimos programas de atención a la infiancia, pero también se atendían programas de atención como primeras damas al adulto mayor, eso es importante, eso hay que retomarlo, pero sobre todo el tema del salario. Nosotros no hacemos nada en este país si no se recupera el poder adquisitivo. ¿Y cómo recuperar el salario? Porque muchas veces proponen todos en la campaña, bueno, si gano, el salario va a ser 600 dólares, si gano, el salario va a estar en mil dólares, pero sabemos que esto no es por decreto. ¿Quién decrete más aumento de salario? Yo creo que Luis Eduardo ha sido bastante conservador en este tema. El problema es que hasta que no se genere la confianza para que el que tiene unos dineros afuera los invierta, venezolanos que están invirtiendo en otros países, vengan a apostarle a nuestro país, ahí vemos Punta Cana. Punta Cana se hizo en los últimos años con dinero de los venezolanos, que se fueron a invertir para allá porque aquí no había garantías. Entonces lo primero que tiene que haber es garantías de la inversión porque hasta quien va a montar una pequeña bodega quiere garantías, que no venga nadie a quitarle su bodega, a expropiarle por ninguna razón. Entonces primero generar la confianza. Los salarios tienen que corresponderse con lo que una persona o una familia necesita para vivir dignamente como lo establece la Constitución, pero todos son procesos. Por supuesto que en unas primeras de cambio hay que decretar un aumento general de sueldos, salarios, jubilaciones, las pensiones, que también son importantes. Pero eso se va dinamizando. El turismo, nosotros tenemos que apuntar al turismo porque es una forma rápida de dinamizar la economía. Claro está que el petróleo es fundamental para Venezuela. No podemos dejar el petróleo de lado, el petróleo en manos del Estado, bien gerenciado. Que todo ese recurso que se genere sea administrado de manera tal que permita volcarlo a programas sociales. Pero los programas sociales un poco pueden ser estáticos. Los programas sociales tienen que ir evolucionando en la medida de que la sociedad evolucione, en la medida que mejoren los ingresos, porque lo que es urgente hoy quizás, ojalá, no lo sea urgente mañana. Pero como lo veo yo, nosotros tenemos las mismas urgencias o peor que hace 20 años, que hace 30 años cuando los programas sociales funcionaban. Y seguimos teniendo como sociedad, como Estado, una enorme deuda con aquellas personas que menos tienen. Bueno, Larisa, ya para despedirnos, tu mensaje a los ciudadanos, a aquellas personas que están ahí atentas de este programa, argumentos y el compromiso que también tienen para este 28 de julio. Bueno, el mensaje es a votar, el mensaje es a votar en paz, a votar por lo que consideren la mejor opción para llevar este país adelante. Nosotros, por supuesto, tenemos una banderada desde nuestro Partido de Acción Democrática, desde el COPEI, desde los demás partidos aliados. Pero, en definitiva, lo que importa es que salgamos de lo que se ha convertido en una pesadilla para millones de venezolanos. Para que las familias se puedan reencontrar y para que volvamos a ser el mejor país del mundo. Un país tan bueno como su gente, un país que recibió y que es hechura de muchos inmigrantes y que, lamentablemente, por la misma situación que hemos vivido en los últimos años, nuestra gente se ha tenido que marchar para que la familia vuelva a estar unida. Ese es el compromiso y ese es el anhelo mío como ciudadana, como persona, como esposa, como madre y como abuela. Ahora hablabas de esa unión, ADECO-PEI, ya para despedirnos rápidamente. También desde el gobierno nos han dicho, no, ellos no volverán. Son los que ya vivimos en el pasado. Son parte del problema que tuvimos en el pasado, de la Cuarta República. Lo que pasa es que ellos siguen hablando del pasado. Tienen 25 años en el poder. Estamos hablando de un cuarto de siglo. ¿Quiénes son el pasado? ¿Quiénes son el pasado? Además, los rostros que nosotros estamos presentando no son rostros del pasado. Lamentablemente, pareciera que tienen la memoria un poquito corta. Vamos a refrescársela, con todo respeto, pero hay que refrescársela. Ellos no son el presente. Ellos no llegaron al poder ayer. Tienen 25 años. ¿Y dónde estamos ahorita con respecto a anterior? ¿Cuánto era el salario mínimo en ese momento? ¿Cuál era la situación de la economía venezolana? ¿Cuál era la situación de PDVSA? Y podemos hacer tres programas, Rosa, y no vamos a terminar. Definitivamente, nosotros no formamos parte del pasado. Somos dos partidos históricos, pero que estamos comprometidos con el futuro de la gente en paz y por el bienestar de los que menos tienen. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.